Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo mis recomendaciones para abrir la Selection Box Muchas personas siempre me preguntan, oye, ¿realmente conviene abrir la Selection Box? Muchos piensan que es nada más una trampa para sacarte unas cuantas gemitas O que es simplemente para los Pay2Win Hoy voy a dar las recomendaciones para poder abrir estas cajas Si realmente te conviene a ti exactamente Y estas recomendaciones genéricas que voy a decir al principio Se van a aplicar también para las siguientes Selection Box que salgan Así que este video va a ser muy importante que lo escuchen Y que lo compartan con sus amigos Primero, ¿qué es una Selection Box? Voy a agarrar la última que ha salido Una Selection Box te trae algunas nuevas cartas Como por ejemplo en este caso la Bruja y el Dragón del Caos Y además reimpresiones de cartas viejas de varias cajas Como por ejemplo Siglo de la Galaxia, Remolino y bueno Otras cartas SRs Que aquí pueden ser útiles o no La primera pregunta es ¿Cuándo es que realmente me conviene abrir unas Selection Box? Bueno, generalmente las Selection Box te traen para abrir En el caso de las Mini, 6 packs Eso quiere decir, originalmente hay 36 packs Y en el caso de las Grandes Te dejan abrir 10 de 60 Entonces, si se fijan Tenemos que podemos abrir una sexta parte de cada una de ellas Si multiplicamos las 6 que nos dejan abrir en las chiquitas Por 6 nos da 36 que son las sobres totales Déjenme irles a mostrar una que no ha abierto Son las Minis 36 nos dejan abrir 6 Y si multiplicamos las 10 que nos dejan abrir en las Grandes Por 6 nos da exactamente el número de sobres que hay en la caja ¿Por qué digo esto? Porque eso quiere decir que si tú tienes 6 cartas Que realmente quieres dentro de una caja Las probabilidades de que te salga una de esas 6 En todos los packs que vas a abrir con gemas Es más alta La probabilidad es que sí te salga una de ellas Déjenme explicarlo de otra manera para que se entienda mejor En cada caja tú tienes asegurado sacar una carta UR o ESR Eso quiere decir que en total en esta caja grande hay 60 cartas UR y ESR humanas Obviamente las ESR tienen 2 copias Así que tienen más probabilidad de que te salga una copia por lo menos Pero ahorita vamos a decir que cada una carta, cada una copia es 1 en 60 Eso quiere decir si multiplicamos 1 en 60 por las 6 cartas que tienes Que les estoy recomendando Serían 6 en 60 Eso quiere decir 1 en 10 Entonces si nosotros abrimos 10 packs Hay muchas probabilidades de que sí nos salga una de estas cartas Y da la casualidad que oye me están dando 10 packs para abrir Lo mismo pasa con las mini cajas que tienen 36 packs Tenemos 1 en 36 por 6 serían 6 en 36 o más bien 1 en 6 y justamente nos dejan abrir 6 packs Entonces la recomendación número 1 es que tú tengas en toda la caja un mínimo de 6 cartas que sí quieras Por eso es que en muchos de mis directos cuando me preguntaban siempre decía entre 4 a 6 cartas como mínimo ¿Por qué decía entre 4 a 6? Porque si tenías 4 cartas que sí o sí querías y además tenías varias cartas que si te salían era como que Está bien, no me quejo Ejemplo Yo me voy a la última Selection Box Mini porque creo que es la que muchos van a estar preguntándose Aquí si a mí me sale un Ciro Dragón Yo en realidad tengo 2 Si me sale esta carta digo Está bien, sí me sirve Pero no es una carta que esté buscando Lo mismo con el Moleju No es una carta que estén buscando pero estaría bien Y también el Remolino Si me sale una copia de estas Estaría muy bien Entonces ya son varias cartas que se acumulan que bueno me motivan a abrir esta Selection Box Y aquí es donde si me preguntan Oye pero ya tengo todas las cartas viejas Me faltan algunas que otras de algunos arquetipos Pero la verdad no me interesan tanto Las únicas que sí realmente me interesan es las nuevas cartas Yo te recomendaría no abrirlo entonces Porque si nada más son 1, 2, 3 cartas que realmente te interesan Y las demás son como que no tanto Ya tengo 2 traicioneros Ya tengo 2 solas tornados Ya no me interesa nada más Entonces yo te recomendaría que no Al menos que seas un jugador súper competitivo Y que realmente quieras una carta porque dices Esta carta es muy buena El perfecto ejemplo es la Selection Box Vol. 3 Con la cadena moniaca que se usó muchísimo en el ámbito competitivo Y que se sigue usando de hecho Y que tengas planeado realmente invertirle dinero Pues sí, sí te conviene Y más ahora que ya nos están dando las joyas EX Las joyas EX por lo menos te van a recuperar un poco de gemas Ya saben esto es el cambio de cartas EX Ya hablé un poco de ellos en las filtraciones de las joyas EX Si aún no lo has visto estará apareciendo en la parte derecha De la pantalla o en la descripción del video Entonces ese es el punto número 2 Si eres competitivo yo creo que ahí tendrías que considerar Si vas a invertirle dinero o no O bueno más bien si le vas a invertir dinero o no Entonces ahí ya puedes considerar abrir de todas maneras La Selection Box por una carta que realmente te ayude Y bueno voy a dar un poco de ejemplos de En mi caso que es lo que me conviene abrir Y que es lo que no me conviene abrir De hecho si vieron mi directo yo abrí esta nueva mini Selection Box Y eso que ya tenía dos traicioneros Entonces ¿Por qué fue que la abrí? Ah, porque me interesaba sacar un Hola Tornado Me interesaba sacar también el Campo Magnético Son dos cartas que sí o sí quería Me interesaba también sacar el Corte de Karma Me interesaba también sacar el Estamos Juntos También la Bruja de la Selva Negra Bueno el Bosque Negro Y por supuesto el Dragón del Caos de Venir Ya son seis cartas Y aparte también me interesaba sacar el Ciclón de la Galaxia Una segunda copia y la Lanza Prohibida Entonces ya eran ocho cartas que sí o sí quería sacar Pero además si me salía el Ciclón de Dragón estaba bien Si me salía el Molejo también estaba bien Si me salía el Remolino estaba muy bien Es una carta que sí quería más o menos Pero si no me salía era como que no importa Entonces de UR ya son tres cartas extras Entonces prácticamente aquí nada más era una sola carta que no quería Una sola carta de ocho Las probabilidades de que me saliera una carta UR en el Opening de seis era muy alta De hecho siempre tanto en Mini como en Grande Siempre te va a salir mínimo una UR Hay la posibilidad de que no te salgan Pero la posibilidad de que salga una UR es alta Y hay la posibilidad de que salga una segunda UR Y bueno también recuerden que hay dos copias de cada SR Por lo tanto hay más posibilidades de que salgan SRs Entonces si a ti te interesan más SRs Esto es muy bueno porque sí Tienes el doble de probabilidades de que salga una SR que una UR Así que volviendo a mi caso A mí sí me convenía muchísimo abrir esta Selection Box Y aquí hay otra duda Oye pero no me conviene mejor abrirme una cajita Donde salga la carta específica Sí, siempre y cuando sean muy pocas de las cartas que quieras O sea el mismo punto número uno Si hay muy pocas cartas Te conviene mejor irte a cada una de las cajas Para poder sacar la carta Pero eso sí le vas a invertir más gemitas en ello Y lo digo porque si se fijan Si nos sale una sola carta de estas Ejemplo el Tradicionero que es una carta muy usada Yo voy a estarle invirtiendo 1200 gemas a esta Selection Box Y si me sale una de estas está perfecto Pero si me voy a su mini caja Estaría gastando alrededor de 2000 gemas Para que me pudiera salir una de ellas Y aquí es donde vuelve el punto número uno Oye si tengo 6 cartas que sí quiero Lo más probable es que sí me salga una de ellas Entonces me ahorré esas 800 gemas Así que estuvo muy bien ¿no? Y eso porque estoy considerando una mini de 80 sobres Si fuera una mini de 100 sobres serían 2500 gemas Y si fuera una caja grande sería un poquito más Y hoy en día hay otro punto que hay que considerar Que son las ofertas de 50% de descuento Y esta es exclusivamente para cajas muy viejas Entonces aquí voy a tomar de ejemplo La Selection Box Volumen 1 Como si yo fuera una persona que apenas está empezando Oye ¿qué me conviene aquí? Ah pues esta si me sale estaría bien Si me salen los Senjus y el Pajaro Sónico estaría bien Si o si quiero un Esfera Kuribo Si o si quiero un Gosuki Si o si quiero un Muro de Espejo Y si o si quiero un Super Pudor de Cabeza Si o si quiero un Senju Y bueno las demás cartas SR también Si me salen algunas estaría bien ¿no? Pero oye hoy en día ya puedo comprarme Cada una de estas cajas a 50% de descuento Digo esto no es siempre pero cuando sale Convendría más invertirle en esa promoción ¿Por qué? Porque aquí ya sacaría mi Esfera Kuribo Más rápidamente y más acertado Con unas 5000 gemas es seguro que tengo la Esfera Kuribo También con unas 5000 gemas es 100% seguro que tengo Gosuki Pero muy probablemente me gaste un poquito menos En promedio serían 2500 por cada uno Así que pues si mejor me conviene esa oferta de 50% de descuento Entonces siempre primero ve si está la oferta de 50% de descuento Antes de comprarte alguna de estas Pero si hay muchísimas cartas de otras cajas Ejemplo, ah esta es de una caja Esta es de otra caja Esta es de otra caja Esta es de otra caja Y no sé algunas de las R también son de otras cajas Por ejemplo la chica infeliz es de otra caja Y también la quiero Oye, pues yo creo que hay muchísimas cajas aquí No me convendría tanto Aún con el porcentaje de descuento Invertirle a cada una de ellas Mejor me vengo aquí a probar mi suerte Y bueno, si fijan Aquí ya incluí otra cosita Que creo que es el último punto Que son las cartas RCN Ejemplo muy claro Es en esta Selection Box El volumen 1 Para los principiantes Esto es lo más importante Oye, en esta caja viene Regalo Neñoso Que te puede servir para acelerar Viene Providencia Definitiva Que te puede ayudar para negar unas cuantas activaciones Viene también el Pasaje de Tres Tesoros Viene también el Planetario Pathfinder Que te puede ayudar a sacar una carta de capo Precisamente para el deck de farmeo de Yuvel Y viene también, bueno Puedes hacer otros decks de farmeos con Chicken Feliz Y bueno, muchas cartitas que conviene A las personas que estén iniciando Todas juntas y no tienes que abrir más packs Entonces, aquí es donde digo Esta caja sí conviene Por lo menos abrir unas cuantas sobrecitos Por lo menos una sola vez Abrir entre 5 a 10 packs de esta Selection Box Y listo Esas son las recomendaciones genéricas de la Selection Box Ahora sí, en esta situación Hoy en día, ¿Qué nos conviene para cada una de las personas? Como dije, la primera Selection Box Vol. 1 Exclusivamente para principiantes Y no abras muchas cajas Digo, no abras muchos sobres Simplemente abre entre 5 a 10 La caja que sí o sí no recomiendo Es la Selection Box Vol. 2 ¿Por qué? Porque este se concentra más en arquetipos Al menos que te guste algún arquetipo de los que viene aquí Ejemplo, oye, si me gustan los héroes Que vienen un montón de cartas de héroes Y aparte también me gusta otro arquetipo Te recomiendo mínimo dos arquetipos de aquí Me gustan los caballeros nobles O me gustan los slowbooks Ah, bueno, perfecto Me abro esta cajita Ya que, pues bueno Sí me conviene Me conviene sacar varias cartas de esos arquetipos Pero si no te gusta ninguno de esos arquetipos O de nada te gusta uno Te recomiendo mejor te irte a cada una de esas cajas Entonces, Selection Box Vol. 2 No la recomiendo Luego nos vamos a la Vol. 1 Mini Aquí hay muchísimas cartas que son muy buenas Como Pared, como Calis Ofrendas a los Condenados Escuadrenador Sangan Laila Ciclón del Cosmos Rey del Pantano Aquí depende mucho de cada quien Oye, no tengo tantas cartas Ah, bueno, sí me conviene abrir la Selection Box Porque me sale el Ahorro de Otocino El Crano Samurai Varias cartas que sí me sirven Aquí es donde se pone también más a duda Dependiendo de la promoción De los 50% de descuento Que de hecho ya subí mis recomendaciones Para esa promoción Si todavía no has visto el video Te lo recomiendo muchísimo Estará apareciendo ahorita en la parte derecha Sobre la pantalla O en la descripción de este video Entonces, si lo único que quieres Son cartas como Calis Pared Y Escudo de Renador Oye, pues mejor me conviene irme a La caja donde salen estas Y más porque ya tienen promociones de 50% Entonces, esta es la primera que recomiendo Si no tienes tantas cartas Eso quiere decir Punto número 1 de mis recomendaciones generales Se aplica para la Selection Box Mini 1 Y también Selection Box Volumen 3 Lo mismito Si hay varias cartas que desees Te recomiendo abrirlas Y por último La última mini Igual Lo mismo Si ya tienes muchas cartas Y lo único que quieres son las nuevas cartas No te las recomiendo tanto Al menos que seas un jugador competitivo Y quieras alguna de estas cartas Y que vayas a gastar dinero Y listo Ese es el resumen De estas nuevas Selection Box Y las recomendaciones generales Para poder considerar Abrir o no la Selection Box Si te gustó este video No olvides dejarle like Y también No olvides compartirlo Con tus amigos Para que sepan Si realmente les conviene A ellos Abrirlas o no Bueno aparte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video No olvides suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.